Luego ampliamos esta información en un día en el que se ha resuelto el misterio que rodeaba al Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, cuya desaparición se descubrió hace ahora un año. Por favor, una foto por favor si pueden descubrirlo. Gracias. No, 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 solo una o dos. Por favor, hacia aquí por favor, don Julián. Hoy esa joya literaria del siglo XII ha aparecido en Milladoiro, cerca de Santiago. Estaba oculta dentro de una bolsa de basura. Un garaje propiedad del principal sospechoso.